Atención Fíjate, ¿a de qué móvil viene por el parque inicial? ¿No tenemos un camión ahí que pueda venir acá por el fondo? A ver, este, un móvil de 30 o un móvil de 50 que se llegue al lugar, lo pregunten. ¿Está controlado? ¿Ese lado? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está perfecto? ¿Está? ¿Está bien como está? ¿Ahí? ¿Está bien? ¿Vaya ahí? ¡Toma, va! ¡Vaya ahí! ¡Vaya ahí! ¡Vaya ahí! ¡Puede seguir estando ahí también! ¿El comisario Sausserl nos puede informar del lugar del Poco Ine? Bueno, este, hace aproximadamente una hora hemos tomado conocimiento que acá en la fábrica Enod, en lo que es el parque industrial jurisdicción de Comercial Tercera, se había producido un incendio. Inmediatamente llegado el personal de bomberos de la policía, se ha logrado establecer que sí, efectivamente, el Foco Ine estaba bastante avanzado, porque, debido a eso, hemos tenido que pedir colaboración a Defensa Civil, a bomberos voluntarios, a IPALAR, todas las empresas están trabajando para ver si podemos, si se puede disminuir o controlar este fuego. ¿No hay personas heridas hasta el momento? No tenemos registrada ninguna persona herida, sí, se está trabajando el personal policial, personal de bomberos y personal de la misma empresa, si usted puede ver, lo están haciendo, colaborando para controlar este, este hecho. ¿Aproximadamente qué hora comenzó el incendio? Y yo estimamos que una hora aproximadamente atrás. ¿El enfriamiento en caso de controlar el incendio? ¿Cuánto tiempo? No, el enfriamiento es bastante, teniendo en cuenta que el material es muy, este, se prende muy rápidamente y va a tardar mucho tiempo, yo creo que uno, dos, tres días por verlo. Muchas gracias, comisario. Que tenga buen día.